El reporte climático en ORT Noticias Con Heleno Bojén ¿Qué tal? Buenos días, gusto saludarlos nuevamente, buenos días Claudia Vázquez Vamos a la información del clima, en este momento tenemos cielo cerrado, cielo tapizado de nubes Pero esto no quiere decir que vaya a llover porque la posibilidad la tenemos en ceros Y más tarde estaríamos hablando de la mañana totalmente soleada Así es que hoy nos vamos con cielo parcialmente nublado, soleado el ambiente Para cerrar la jornada con 30 grados la temperatura máxima Mañana estaríamos hablando de 16 grados la temperatura ambiente Y por supuesto, cero posibilidades de lluvia En este momento la temperatura son 25 grados, Manteno reporta 22 Y la puesta del sol será a las 6 de la tarde con 51 minutos Para la noche de hoy, noche de Viernes Santo Parcialmente nublada la noche, temperatura de 22 grados Posibilidades de lluvia cero y viento del sureste con 4 kilómetros por hora Sábado, domingo, lunes, martes y miércoles Tenemos pues variantes Para sábado, domingo, lunes y martes soleado el día, los días Con cero probabilidad de lluvias Las temperaturas para mañana 33 la máxima 17 la mínima El domingo 35 la máxima Y 18 la temperatura mínima El lunes 35 Y 19 la temperatura mínima El martes 37 la máxima 21 la temperatura mínima La variante consiste en que tenemos sistema frontal número 41 Sistema frío nuevamente Para el próximo miércoles nos cambia el tiempo Con tormentas dispersas En un 60% la posibilidad Y tenemos 30 grados de temperatura Máxima 18 la temperatura mínima Bien, vamos ahora con la frontera tamaulipeca La frontera tamaulipeca, les damos los buenos días Son las 9, son las 10 de la mañana Ya en la frontera tamaulipeca 10 de la mañana, 9 horas Aquí en Ciudad Victoria Y por supuesto que Vamos a Laredo, Reynoso y Matamoros Por lo pronto El pronóstico es de cero lluvias Para la frontera Laredo va por 30 grados 18 la mínima Reynoso va por 32 19 la mínima Matamoros va por 29 19 la mínima San Fernando se reporta también Totalmente nublado 30 la máxima 18 la mínima Sin lluvias En Sotora Marina 30 y 17 Y Abundo nos reporta 24 grados en este momento Ciudad Mante va por 34 la máxima 17 la mínima Y Ciudad Mante tiene 22 La temperatura ambiente Tampico, Madero, Altamira Va por 28, 19 la mínima Sin lluvias González va por 26 la máxima 15 la mínima No llueve para nada En Ocampo tampoco llueve 30 y muy nublado Y muy nublado Eso sí González Yocampo 31 la máxima Y 15 grados la temperatura mínima En Monterrey, Nuevo León Parcialmente nublado 28 la máxima 14 la mínima Y cero posibilidad de lluvias En el altiplano de Tamaulipas En el altiplano de Tamaulipas Tenemos a Miquihuana Bustamante Palmillas Tula Jaumave Miquihuana tiene 14 grados Ya en este momento Va por 23 la temperatura máxima Bustamante tiene 17 Va por 20 la máxima Palmillas tiene 18 Va por 21 Tula tiene 19 Va por 23 la máxima Y Jaumave tiene 22 Y va por 28 grados La temperatura máxima Estas son las condiciones Sí, hay posibilidades de lluvia Mínimas Pero existe un 15% En la probabilidad de lluvias Para lo que es El altiplano de Tamaulipas El Servicio Meteorológico Nacional Que nos apoya mucho En su información Pues nos dice que para hoy El Frente Frío número 40 Cruza el sur de Veracruz Interactúa con un canal De baja presión prefrontal Sobre Tabasco Y la masa de aire frío Que lo impulsa Continuará manteniendo El evento de norte Con rachas de viento De hasta 80 kilómetros por hora En las costas de Veracruz Y Tabasco Itzmo y Golfo de Tehuantepec Por otra parte El nuevo frente frío Que les hablé hace un momento Se aproximará A los estados del norte del país Mismos que favorecerán Vientos fuertes en esa región Así como potencial De lluvias Lluvias puntuales Muy fuertes En Chiapas Tabasco Veracruz Y Oaxaca Intervalo de chubascos En el estado de México Puebla y Campeche Vamos Estamos localizando A Tamaulipas Aquí en Tamaulipas Lluvias aisladas En Tamaulipas Aguascalientes Guanajuato Querétaro E Hidalgo Parán Nuestro Golfo de México El día de hoy Cielo nublado Hablo del litoral Tamaulipeco Del litoral también Veracruzano Cielo nublado Con tormentas puntuales Intensas En Tabasco Y Veracruz Así como Lluvias aisladas En Tamaulipas Ambiente muy caluroso Y evento de norte Con rachas de Hasta 80 kilómetros Por hora Estas son Las condiciones Del clima Para el día de hoy En nuestra entidad Tamaulipeca Así es que Vamos ahora Para que esté usted Bien informado Sobre Que hacer mañana Sábado Sobre el cambio De horario Pues Quiero decirle O informarlo Que el domingo 1 de abril O primero de abril Como usted guste De este año 2018 A las 2 de la madrugada Pasarán a ser Las 3 horas Y tenemos que Adelantarle una hora A todos los relojes En realidad El domingo Será un día De solo 23 horas Esta hora Que nos quitan Se notará Sobre todo El lunes Por la mañana Ya que tendremos Que madrugar más De este modo Comienza el horario De verano El cambio de hora En México Se realiza dos veces Al año En abril Y estaríamos saliendo Ya la última Semana de octubre En la república Mexicana El cambio horario Se aplica Progresivamente Por todo el territorio Primero en la zona Horaria del centro Una hora después En la zona de montaña Y por último En la zona del pacífico El estado de Sonora No participa En este cambio Y tiene un solo Uso horario Durante todo el año Para mantenerse A la par Del horario Del estado Del estado De Arizona El estado De Baja California Y otras 28 entidades Fronteriza Del norte De México Se rigen Por el horario De verano Estadounidense El segundo Domingo De marzo Ahí comenzaron Y de este modo El cambio No afecta Las actividades Comerciales Las fechas Del cambio De horario En todo el mundo Varía según el país Son en total 86 países Los que aplican Esta medida Para regular El ahorro De energía eléctrica Así que por lo pronto Tenemos Mañana sábado Pues esta es La preocupación Que vamos a Darle a usted La sugerencia De que mañana sábado Antes de ir a dormir Tenemos que adelantarle Una hora A los relojes Para amanecer Con el horario De invierno El domingo Espero que esté usted Bien informado Y vamos a ir ahora A más información Son las 9 de la mañana Con 6 minutos 9 con 6 En ORT Noticias Regresamos con Claudia Vázquez Gracias